Gracias por ver el video Te amo Diego, te amo Diego Aguante Diego, muchachos, por siempre Y me aviso, conchan, con una pata Y me aviso, conchan, con una pata Y me aviso, con un minuto Y me aviso, con un minuto Y me aviso No, no le sacamos la boca ¡Gracias! 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 Estamos acá rindiendo el homenaje a toda la banda argentina porque para nosotros el que haya crecido acá, el que haya nacido acá, el que haya mamado este barrio de hoy chico es mucho, es mucho, es muchísimo, él lo sintió siempre, sabemos que es así y por eso estamos acá rindiendo este homenaje que es pegar este afiche pero es ni más ni menos que tenerlo siempre, eternamente en nuestro corazón y decirle desde mi parte y de todos creo, solamente gracias, eternamente gracias Diego, gracias Diego, gracias por haber existido, gracias por tanta felicidad que nos viste a los de argentinos y a los argentinos. Maradona, bueno, para mí representa lo más grande del fútbol, uno como fanático del fútbol de siempre, Maradona es lo más grande que hay y bueno, es un día muy doloroso, sorpresivo, la muerte y bueno, aquí estamos, aquí estamos y no sé, igualmente va a ser eterno y es como dijo alguien, es un nacedor, es un nacedor como Che Guevara y eternamente gracias Diego. Estamos acá en el barrio de la paternal, en la cancha que vio nacer a nuestro ídolo, homenajeando la vida de Maradona que para nosotras y para muchas personas es un ídolo, una persona que marcó la diferencia en un montón de aspectos, que nunca se vendió al capital y que defendió sus ideas siempre, así que venimos acá a homenajear su vida, estamos con nuestros niños, con nuestras niñas, en nuestro barrio, en nuestra casa y los invitamos a todos a venir a una fiesta familiar que siempre ofrece la paternal.